¿Qué es la Universidad Pedagógica? Es idónea para fortalecer ese proceso que estamos haciendo de capacitación y de cualificación del personal profesional del instituto. Creemos que el conocimiento que tiene la Universidad Pedagógica frente a los procesos que se desarrollan en educación nos permiten mucho la retroalimentación del ejercicio que realizamos directamente en las unidades de servicio. Y sabemos que tienen diferentes metodologías específicamente para poder implementar esta propuesta de fiesta de la lectura. Por toda la experiencia, por toda la trayectoria y su experiencia yo pienso que es la más acorde a toda esta actividad que estamos desarrollando de fiesta de la lectura. Porque encuentro profesionales que de verdad saben qué es lo que están diciendo. Se lo creen y hacen que uno se lo crea. Y podamos hacer un mucho mejor ejercicio que nos permita llegar con mayor calidad y calidez a las unidades de servicio y por supuesto a nuestros niños y niñas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!